¡Un besito! ¡Otra vez! ¡La banda de lechuga! ¡Oh, la banda de lechuga! Le mandamos un beso, deben estar mirando, siempre nos miran. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saltear primero el pollito. Vamos a hacer una salteadita. Mirá, lomito de pollo. ¿Saben qué es esto? Para los que no conocen nada de cocina, lo que viene abajo de la pechuga. Señoras y señores, receta del día de hoy de esta manera. Bueno, ¿qué hacemos Luisito hoy? Pollo al curry en tu disco. Necesitamos un kilo de lomito de pollo, un morrón rojo, un morrón verde, una cebolla morada, medio kilo de champiñones, medio kilo de tomatitos cherry, sal y pimienta a gusto, sal de soja y orégano, finas hierbas. Ay, ¿son finas? Las hierbas son hierbas chetas entonces. Son, sí, sí, hierbas chetas. Chetongas, chetongas. Bueno, acá tenemos el pollo por un lado, ¿sí? Luego le vamos a agregar, ahora le agregamos, ya que lo doramos un poquitito, lo vamos a dar vuelta y le vamos a poner sal, nada más que sal. Sal y pimienta, obviamente. ¡Súbimelo! ¡Lindo! Dice. ¡Cantos y cinco! Sacrificio y rock and roll y estos pibes quieren morir en esta noche, nena. ¡Qué lindo! ¡No vas a poder tener! ¡Y esa! Muy bien, señores. Un poquito de sal, vamos con sal. Ahí estamos. No te muevas de ahí, Sandy, ¿eh? ¡Pimienta! ¡Eso! Sí, esta es una de las comiditas que podés hacer para Navidad, ¿eh? Podés hacer una comidita de estas para Navidad, va bárbaro, ¿eh? ¿Qué le vamos a agregar? Vinas y hervas, un poquito de orégano, ¿eh? Un poquitito de orégano. Ahí lo vamos. Sí, lo tenemos que inaugurar, por suerte, mirá. Era hora, ¿eh? En esta noche, nena. Ahí está Chiaga, mi nieta, mirá qué linda que es, ¿eh? Camila, mi hija, mirá qué linda que está mi hija. Maravilloso, ¿eh? ¡Dice! No te desesperes más. Muy bien. Y se te va a estallar bien. ¿Tenemos el pollito dorado? Lo tenemos ahí, lo sacamos, lo sacamos, falta, le falta un cachitito nada más, pero lo sacamos, era solamente para dorarlo. Ahora, vamos con verduritas adentro, ¿eh? Porque luego le vamos a poner crema y curry. Obviamente que esto simplemente está dorado. ¡Qué rico! ¡Súbimelo! ¡Eso! Morrón rojo, morrón verde. Un poquitito de zucchini, le vamos a poner un poquitito de verdura. Vamos, cortito, vamos acá. A la una. A las dos. A las tres. ¡Eso! Una más. Bien. Vamos. A la una. A las dos. A las tres. ¡Eso! Ahí estamos. ¡Vamos! Ah, eh... China, ¿te gusta con dedo o sin dedo? Porque está adentro. Ahí está, muy bien. Está con dedo, ahí está. A ver, yo. Bien, le agradecemos, por supuesto, para que estos zucchini sean tiernos como lo son. Porque hay zucchini que son un cascote. Los mejores zucchini, la mejor verdura, la tenés en la gente bien amiga de los diablitos. Un abrazo a Roberto. Rubén, Rubén, Rubén. Un beso para Roberto. Muchas gracias, eh. Gracias siempre con tan buena atención. Y el pollito es de nuestro amigo, el hombre cazador de gallinas. Él sale por todos los barrios donde gallina de gallina trae. Por eso tiene las mejores gallinas. La gente de San Lucas, señores. ¿Qué te ha sucedido, Lucas? Lucas, ¿dónde te has metido? Tenemos un poquito salteado todo. Ya agregamos ahora un poquito más de sal a las verduritas. Y ahora sí, adentro, de vuelta nuestro pollo. Lo dejamos ahí un ratito. Que se cocine todo junto en nuestro súper, súper, súper wok. Y le vamos a poner a partir de ahora, sí, señores. Curry. Crema, señores, para el curry. Crema. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Ahora sí, señores. Nos vamos a ir a la pausa. Vuelvo a la pausa. Más fotos de ustedes. Impresionante. Ahora, mirá el color que va tomando la crema. ¿Ves? Porque le agarró todo lo de la cacerola nuestra. Ah, por favor. Qué rico, qué rico. Pausa. Y ya volvemos con mucho más. Estamos en la comidita. Va quedando genial. La vamos a servir. Nos vamos a dedicar a mostrar fotos ya al costado porque no llegamos. Y miren cómo quedó nuestro pollo al curry. Impecable. Impecable sabor. Impecable. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, esta recetita la ven en un ratito en YouTube, eh. www.youtube.com IPhoneG GPT Producciones y ya lo tienen ahí para comerlo, eh. Para comerlo directamente. Miren qué lindo que quedó. Hola, buen día. ¿Quién habla? Yo soy Luis El Greco el que te baila y canta te cocina todos los días y te da mucha alegría. Chao. Chao. Chao.